Una novedad relevante de la nueva versión de Rekordbox es la visualización de la tonalidad que puede pasar de clásica a alfanumérica basada en la rueda de Camelot que nos ofrece Mixed In Key. Por ejemplo, estamos delante de Rekordbox y aquí hay una lista de reproducción. Puedes abrir el campo tonalidad dando un botón derecho encima y después elegirlo para que se vea tonalidad. Aquí lo hemos quitado, pues ahora tonalidad y vemos que está la numeración clásica de la tonalidad. ¿Cómo puedo transformar este campo de tonalidad clásica en alfanumérica basada en la rueda de Camelot? Iremos a Preferencias, clicaremos en Visualización, iremos justo abajo donde pone Key Display Format y pasaremos de clásica a alfanumérica. Y cuando le demos a alfanuméric, no tan solo va a cambiar esta lista de reproducción, sino que va a transformar automáticamente toda la base de datos, todo lo que tenemos en colección de la tonalidad clásica a la tonalidad alfanumérica. Clic y todo cambiado en base al alfanumérico que ofrece la rueda de Camelot. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!